Hola amigos suscriptores gracias por ver mis videos hoy les dejo el capítulo final de Horizon Zero Dawn y por último estas curiosidades del juego mil gracias. Horizon Zero Dawn, curiosidades y anécdotas. Rivalizando con Ensleaf. Cuando guerrilla comenzó a trabajar en Horizon Zero Dawn. Se anunció un juego muy parecido en cuanto a temática, y también en cuanto a jugabilidad. Realmente, se trata de Ensleaf, Odyssey to the West. Un juego con una protagonista femenina. Ambientado en un mundo postapocalíptico donde las máquinas se despiertan. Para no plagiar aquel juego. Guerrilla apostó por una dirección artística diferente y asentaba su mundo en un futuro distóptico. Como de mundo alternativo. Stormbird. La máquina Stormbird de Horizon Zero Dawn guarda varias semejanzas con el pájaro de trueno. Una legendaria ave grande y poderosa que se consideraba sobrenatural entre los nativos americanos. También inspiró incontables criaturas de fantasía en los videojuegos. Entre ellas muy probablemente el Pokémon Zapdos. Máquinas simbiontes. Sabías que el vigía de Horizon Zero Dawn está basado en un ave llamada Bufagidae. Es un pequeño pájaro que descansa sobre los rinocerontes. Eliminando los pequeños parásitos que anidan en su cuerpo. De forma parecida. El vigía permanece alerta para ayudar a máquinas más grandes y poderosas que ellos mismos. El modelo Spotify. En los tiempos actuales. Donde todo se publica a través de distintos medios y plataformas. Ya no choca en absoluto ver las bandas sonoras de los videojuegos en distintos lugares. De hecho Horizon Zero Dawn fue el primer videojuego de la marca PlayStation en el que su música fue publicada en Spotify antes que en cualquier otro lugar. Ya sabes. Es potía el poder. ¿De dónde salió la idea? Hermen Unzat. El principal responsable creativo de Guerrilla Games. Reconoce que se presentaron hasta 45 ideas de proyectos en el estudio holandés cuando se pensó en a qué dedicar los futuros esfuerzos del equipo una vez que se terminara con Kilsson. Shadow Fall. La única condición. No podían ser juegos de puzles o de carreras.